a su punto final, pero la ganadora de cada salto sigue siendo la misma y se queda con esta imagen, la de la campeona mundial Jessica Bopp que se ha quedado también con la octava vuelta, 10-9 para la Argentina, 80-72, un monólogo no tiene reflejo, no tiene capacidad para defenderse Razzola y todo esto es aprovechado por Jessica Bopp ¿Qué se lee, ragazza, en la expresión de Razzola? Impotencia desde el primer asalto, cuando sonó la campana y se iban a sus rincones había ya una ganadora anímica en la pelea que era justamente la Argentina, la campeona del mundo no tiene título de retadora la mexicana Noveno, 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 noveno round, les quedan 4, les quedan 4 al mundial mínimo Argentina con Jessica Bopp con el conjuntito celeste perdón, verdecito con la transpiración va cambiando el color todavía azul la mexicana Ana Razzola Bomba de Bob tiempo perfecto para meter el ascendente hasta el ya veo la da por vencida hasta la postura de boxeadora zurda tampoco ha sabido sacar provecho de la posición en guardia invertida todo a favor de la Argentina abre rápido el ring aprovecha la lentitud sobre todo en el reflejo más que en el físico de Razzola va a trabajar así con la bomba de derecha sobre el párpado de Razzola hay que seguir el ojo izquierdo precisamente Razzola se ha inflamado el párpado de la Azteca entra y Bob va por la seguidilla arriba va metiendo presión ofensiva la Argentina la pelea invita a atacar alto a los rincones uno más hacia el último descanso Cherito el marcador al trote con buen ritmo sosteniendo precisión a la hora de atacar sigue siendo Jessica Bob la que marca el rumbo de la pelea 19 a favor de la campeona del mundo 90 a 81 le informo que ya están precalentando los muchachos de gol de medianoche Marcelo Palacio ya le está pegando a la bolsa Gastón Recondo le está pegando al Puchinbol y Aril Senociaín está saltando la piola Palacio hace también pesas hace pesas boxeo profesional mañana en Rincón de los Sauces en Neuquén Juan Godoy 66 kilos Miguel Aguilera 66.500 el próximo viernes 20 vuelve a RIN en Catamarca José Luis Ferreira con rival por designar segundos afuera décimo y último rumbo con esta tarjeta que reiteramos 90 para Bob 81 para Ana Arrasola de México entramos en el último rumbo menos de dos minutos les quedan amigos al mundial minimosca AMB porción o AMB a ganar toda de verdad Jessica Bob con el dale campeón dale campeón que le da el del misalteño pasa el ataque Bob le mete bomba a la mexicana levanta el estadio como si el Puma Rojo y Bill te metieran un revival de un último round en el túnel del tiempo no agarra le marca porta carrero a la mexicana distancia va por dentro Bob busca la salida y rearma la maniobra la Argentina protagónica absoluta del pleito replegada la mexicana que aguanta el match va por el último tiro es la pelea mundialista la cual más entrega le ha dado la Argentina sobre todo en el ciclo final le ha ayudado también el corazón de Ana Razola que en ningún momento se quiso ir de la pelea siempre le puso el pecho y el corazón a pesar 25-24 va por el último embate con derecha arriba Bob se va el mundial en salta y queda en Argentina están ahí en zona de infighting los va mirando porta carrero 8-7-6 y se va y se va el mundial y se va el mundial y se queda en Argentina están ahí y se viene Bob y se va la pelea y terminó terminó señores con gran final de la niña bonita gran final de la niña bonita notable cierre de Jessica Bob que aprovechó el límite del rival para decir aquí estoy yo gran final de Bob levantó el estadio en el último capítulo y quizás le abrió el corazón a un romance que signifique Bob y el público salteño a un lado mis amigos los sentimientos matemática pura en la tarjeta de Charito de principio a fin manejando el ritmo de la pelea y en ningún momento pasando sofocones la campeona del mundo 10-9 para Jessica Bob en el último asalto 190 ganó los 10 asaltos la boxeadora argentina para rubricar seguramente una nueva defensa ha sido la cuarta para conservar el título mini mosca de la asociación mundial de boxeo le colocó vértigo tuvo astucia para manejar los tiempos y ella llevó la pelea a donde quiso y siempre siente un gran placer a la hora de defenderse y esto habla muy bien de la boxeadora argentina que presenta una evolución constante pelea tras pelea un párrafo aparte para Ana Arrasola la mexicana a la cual estamos viendo en imagen en ningún momento se fue de la pelea siempre puso su orgullo su corazón y dejó en lo más alto la bandera del boxeo mexicano 100 a 90 para Arrasola la tarjeta final de boxeo de primera señoras y señores el plano de Jessica Bob e iremos buscando mis amigos el centro del ring tenemos a Rolando preparado Rolando Pucatoranzo que es el anunciador habitual del boxeo salteño ahora sí Rolando cuando lo dispongas el fallo de la pelea fallo de la pelea tarjeta del señor Aníbal Andrade 100 a 90 tarjeta tarjeta del señor Hugo de León 100 a 90 tarjeta del señor Uriel Aguilera 100 a 90 señoras y señores paso de la pelea y con ustedes la bicampeona del mundo de la Argentina en fin Jessica Bob Jessica Bob la niña bonita la niña bonita la niña bonita todo para Bob todo para Bob en las tres tarjetas la niña bonita asuma el cinturón OMV que le da mayor relieve aún al campeonato mundial de la asociación mundial de boxeo todo para Bob todos los cinturones para la chiquita en los 49 kilos ganó Argentina ganó Bob ganó Argentina ganó la niña bonita dos coronas para Bob de